...que puede ser significativa, es esta fotografía que expongo aquí, y bueno, probablemente a ella no le gustase mucho la fotografía porque es que no se encuentra otra. Igual indagando un poco más. Bien, pues ya he dicho que en la Biblioteca Nacional, sobre todo si indaga sobre las voces femeninas del 98, he nombrado ya alguna, pero se recibieron, lo que hay de ella, reconocimientos que hay de ella son distinciones del certamen del Centro Artístico de Granada, en 1010, el Centro Artístico de Córdoba en 1915 también le distinguió con un mentor literario y artístico, en Cartagena en 1916, recibió el Premio Científico Literario por la Cruz Roja Española, libro de poema, por el libro de poemas, que comienza con un canto a la reina Victoria Eugenia. Ella dice, grande os vio vuestro pueblo, gran señora. Dedicó mucha literatura y poesía a hacer visibles las mujeres que ella considera importantes, no solo los personajes del Quijote, sino como la Victoria Eugenia, que para ella, siendo conservadora, era importante. En 1919 se le concede la Cruz de Alfonso XII, sufragada por suscripción popular de su pueblo natal, Alcalá la Real. Esto también dice mucho de su persona, que la reconozcan, que no siempre se reconocen en el pueblo de una. En su producción se percibe cierto apego de la autora hacia aspectos de lo popular, como lo evidencian las zarzuelas, y esta misma inclinación se puede apreciar en la creación poética. Pilar realiza una poesía intimista, entremezclada de sensaciones por las añoranzas. Su primer libro fue Páginas sueltas, en 1903, y está dedicado a la Virgen de las Mercedes, patrona de Alcalá la Real. Y tras un buen haz de poesías, de anclaje alcalaino, concluye con una serie de composiciones, con el título personal Recuerdos a mi patria, entre las que figuran temas como el castillo de Benzaide, las cruces y la aurora. Como bien ha dicho antes, Maribel Castro, las mujeres somos más cercanas, y siempre cantamos a lo que queremos. Hombre, los hombres también cantan a lo que quieren, pero en este caso se profundiza más en esto. Aquí voy a descansar y voy a invitar a unas amigas, poetas, escritoras, tanto de ASEA, Sociedad Colegial de Escritores, como del grupo ALAS, a la que soy presidenta, ALAS, autoras con la literatura y las artes. Voy a llamar a Marta de Sofía Ramos y ella nos va a dar lectura a un poema, a un soneto, se llama Autobiografía. Se llama Autobiografía. Si quieres entrar a papel, si quieres entrar a papel, si no puedes entrar a papel. ¿Lo tenéis en papel? Sí, sí, la papel está perfecto. No sé si me animo aquí o ponerme aquí, me da igual. El caso es que, buenas tardes a todos, yo tengo, perdona, un minuto, dale el voto femenino. Ah, ese, ese. El voto femenino. Son dos páginas. Son dos páginas. Yo estaba diciendo que es una gozada, un honor, un lujo, ¿no?, de vivir, de nombrar a las personas, a las mujeres olvidadas, ¿no? Yo hace muchos años que escribo sobre mujeres olvidadas, solo de Málaga, porque, claro, después ya me he gastado por vices, pero tengo muchísimas biografías de mujeres súper olvidadas. Y para mí es una alegría poder leer este poema de esta señora y estará súper feliz, porque, claro, los poetas y los escritores escribimos para las personas y para que las personas nos digan, nos hablen, no para estar en un cajón. Y en este caso, esto es maravilloso, el alaiz de los dos, a favor de estas mujeres olvidadas. Y, claro, tengo el honor de que dice el poema. Se llama Autobiografía y dice así. Fue tierra de Jaén mi cuna amada. Nací poeta por rigor del hado, y si el cielo esa gracia me ha otorgado, no me sirvió en la vida para nada. Siempre tuve muy alta la mirada. Jamás la mil disonja he mendigado, y el arte que, con fe, me he dedicado, fue la alegría de mi vida honrada. Aún ignorada sigue la obra mía. Me agito en un ambiente de poesía. Me llama el arte con divinas voces. Y ayer, tras mi trabajo, harto y fecundo, todas las injusticias en el mundo, y dentro de mi hogar, todos los coces. Así que, gracias. Con impresión de viaje, la lectura Corona. ¿Me no me ha dado eso? Ah, no, era eso. Ah, no, perdón. Perdón, perdón. Maribel, Maribel. Impresión de viaje. Cruzo en un tren ligero y en una noche oscura los largos y silenciosos, los campos silenciosos en tierra de Castilla, y en las alas de un sueño. Desde una ventanilla, por los campos desiertos, mi mente se aventura. Entre la sombra, entre la sombra densa de la noche, perdura como una estrella errante, móviles lucecillas, que a intérvalo se pierden, y a intérvalo brillan conforme el tren avanza en la inmensa llanura. Es la humilde vivienda que bordea un camino, su interior es limpio y pobre. Más que veo, adivino, del tren el raudo paso desde el fondo del coche. Yo recuerdo la lucha de la vida agitada, y envidio una aventura humilde y sosegada, hundida en el grandioso misterio de la noche. María del Pilar, por lo tanto. Seguimos con el cliente del crítico de Mujeres del Quijote, Estadocinea, y nos lo vale Presina Pereiro. Un soneto de Pilar, que ya estamos hablando, se llama Dulcinea. Mujer soñada que la mente crea para que amor le rinda pleitesía. La vista, en su belleza se extasía, y el alma, en sus virtudes se recrea. Al surgir en el mundo de la idea, toda pureza y luz, toda poesía, le da el genio inmortal de la hidalguía, el nombre original de Dulcinea. Para Solar de espíritus perdura encarnada en su ser, el simbolismo sublime del amor y su figura, por la llama del arte engrandecida, es suprema expresión del idealismo y es la ilusión en canto de la vida. En toda su poesía hay una reivindicación de ser mujer y de ser, de valer, o sea, de hacer algo que ella reivindica de que ella también puede, que las mujeres también podemos escribir y escribir bien. Y de hecho, es que escribe muy bien, como decía Roberto, pero es que se está recuperando una obra literaria de mucha calidad. De muchísima. De muchísima calidad. Si nos entretenemos en algún momento, en profundidad, en estudio, de los textos que traemos, aunque sea un soneto, o sea una vez más, o sea, porque en la que el tiempo siempre se escribía estructurado, o casi siempre, por suerte. Por suerte. A los que nos gusta la métrica española. Claro. Entonces, cuando se estudia en profundidad el texto, se ve y se asombra uno de los argumentos que trae. Argumentos sociales, argumentos psicológicos, argumentos de todo tipo, que no se concebía, entre comillas, dentro del mundo masculino, no se le concedía a la mujer. Entonces, pasando un tiempo, estamos trayendo esto, y nos sorprende que en aquel tiempo, que no eran tontos, porque tontos no eran. La cultura de... Claro, que no conceptuaran el valor real de la literatura que tenían. Pero no de allí, sino muchos irrobantes, inclusive. Pues seguimos con la otra mujer recuperada, de Alquijote, es Marcela. Marcela nos la va a leer Corona Zamarro. Ella, poeta y escritora, perteneciente a ASEA, Asociación Colegial de Escritores, y de la Sección Autónoma de Andalucía. Bueno, yo antes de leerlo, quería hacer un comentario, que es apenas una anécdota. Las mujeres, todos sabemos la situación. Pocas mujeres podían escribir o podían leer, pues porque no tenían ninguna oportunidad. Solamente si era la mujer de un cónsul, o en clases altas, que podían hacerlo. Mi abuela nació en 1874, después, cuando se casó, ella no sabía leer, me escribí. Su marido le dijo que la podía enseñar, porque ella conocía las letras, ponía panadería, pero no sabía leer panadería. Decía, la B, la A, la N. Y mi abuela le decía, si te falta poquito, yo te puedo enseñar para que sepas. Y mi abuela le dijo, ¿para qué? Si tú ya sabes, con uno que sepa vale. Total, para una carta que vamos a recibir, pues no hace falta más. Entonces, que había, la época de mi abuela era en los pueblos, era un anarquistismo general, y para las mujeres, pues peor todavía, ¿no? Bueno, yo voy a leer, un soneto a Marcela, del tríptico de sonetos dedicados a la mujer del Quijote. En un fondo de luz, ricos pinceles perfilan sus contornos ideales. Pastora en su pensil, los manantiales, su belleza sin par, retratan fieles. Sus labios, que al hablar destilan mieles, producen en las almas, son dos males. Sus ojos, de miradas celestiales, a fuerza de ser bellos, son crueles. de su vida, de su vida, el idilio de ventura, turba el amor que enardecido siente, la funesta atracción de su hermosura. Y al salir de la lucha victoriosa, Marcela encarna la expresión viviente de la virtud triunfante y valerosa. Yo voy a dar una pincelada, porque es verdad que se está recuperando con muchas mujeres que lucharon por el sufragio femenino en España. Y desde todas las costuras, porque nos encontramos a Pilar Contreras, que era conservadora, era católica y estaba dentro de esos cánones. Sin embargo, reivindicaba que ella como mujer podía. Aunque muy tímidamente, y siempre poniendo como excusa de que ella era mujer, pero hizo toda la obra literaria. Ser elegidas para desempeñar cargos públicos y ejercer el derecho al voto es una preocupación y una lucha de las mujeres españolas al igual que de las mujeres del mundo. El momento fundacional del sufragismo se considera históricamente en 1848 con la declaración de sentimientos de Seneca Fáil. El derecho al voto de las mujeres en España fue reconocido por primera vez en la Constitución de 1931. Nuestra autora falleció en 1930. O sea, es muy anterior. Esto lo hago porque ahora después veremos qué opinaba ella de esto. La primera vez que votaron las mujeres en las elecciones generales fueron en 1933. El sufragio femenino impulsado por mujeres en la política como es el caso en España por Clara Campoamor, en Argentina por Alicia Moró, Moró de Justo, que la tengo en mi currículum. La tengo en mi currículum. Qué maravilla. Eva Duarte de Perón o México con el guiracarrillo puerto. Otras estuvieron en contra por pensar que la mayoría de las mujeres no estaban preparadas y eran dependientes de los maridos y los padres, analfabetas e ignorantes. En 1931 fue reconocido en España el derecho al voto de las mujeres en la Constitución de 1931, como he dicho, y esto lo he repetido, parece que lo quería yo dejar bien claro, que se votó en el año 1931. La guerra sabemos que truncó el proceso y hasta el año 1977 no se pudo recuperar el voto. Teniendo en cuenta todos estos datos históricos, sorprende, no sorprende, uno de los poemas que tiene María Pilar Contreras en respuesta a Carmen de Burgos, que son contemporáneas, creo que Carmen de Burgos un poquito más joven, no sé si se llevan tres o cuatro años. Esa diferencia es importante. Así como una defendía el voto femenino, Pilar decía que dónde vamos a parar. Entonces, como hay un poema que lo perfila eso, perfecto, nos lo va a leer Alice Wagner, ella es poeta, escritora, grupo Alas y también pertenece a arte. Y muchísimas gracias. Traductora, traductora. Mi traductora al alemán. De uno de mis queridos. De ahí. Muy bien, gracias. El voto de la mujer. Contestando a Carmen de Burgos. Mi voto no puede ser un voto de calidad, pero con sinceridad, mi opinión he de exponer, ya que usted se ha interesado en la presente cuestión que tan grande expectación en nosotras ha causado. Nuestro voto es anormal. En España, lo confieso. Desde el hogar al Congreso. Si eso no es un salto mortal. Si no nos dejan pensar, si no nos dejan sentir, hay quien puede presumir que nos permitan votar. Aquí donde se censura toda levantada idea, donde se nos regatea educación y cultura. Ser la mujer electora donde con burla indiscreta, censúrase si es poeta, si es música o escritora. Aquí, donde es importuna la mujer que ama el progreso, tener puesto en el Congreso cuando estorba en la tribuna. ¿Cómo queréis por mi vida que ella alterne en las sesiones, ni que entienda de elecciones si nació para elegida? ¿Votar? Si es nuestra misión, doloridas nos hallamos a tal punto que votamos, de pena y de indignación. Logren en las sociedades prestigios, laulos, trofeos, abridla, los ateneos y las universidades. Cuando la bella mitad, cuando la bella mitad del hombre que en dudas crece, el puesto que se merece ocupe en la sociedad, cuando consiga envolverse en otras investiduras y el medio de prevalerse con distintas y desdichas futuras, la del hombre sin demora, la mujer sea elevada hasta el cargo de electora, senadora y diputada, su voto será anormal mientras no consiga eso, pues del hogar al Congreso casi hay un salto mortal. Aunque la gresca me armen, esto opino en conclusión, que España no está en sazón para que votemos carne sobre esta razón no es casa, hay otra de mucho peso. Si todos van al Congreso, ¿quién cuida el cocido en casa? ¿Es que el gobierno no tiene desperdicio? bueno pues esta señora tiene una inmensa obra escrita y editada y vamos a nombrar aquí en aquella época se tenía la obra editada estamos que para que se vea en 1903 fue su primera su primera libro páginas sueltas en 1905 álbum musical de canciones escolares en 1907 entre mis muros de mi hogar y de mi vida poesías en 1909 romance descriptivo de la romería anual del santuario de la virgen de la cabeza en 1910 mis distra mis distracciones es muy bueno 1910 al 17 teatro para niños es decir que tenía varios ediciones y además el teatro estaba en el colegio de niña donde vamos que se se representó tiene seis volúmenes ahí tenía yo aquí alguno de sus libros resulta que le he pedido a la directora a antonia moreno que si tenía algún libro de la autora que de la que íbamos a hablar pues que se pudiera exponer entonces ahora así que eso ha sido precipitado pero para la próxima el próxima vez pues sí que podríamos tener libros de las autoras de las que estamos hablando evidentemente seguramente estarán en madrid los libros y se tienen que rescatar para algo así como una exposición o algo pero bueno sería interesante tener libros yo del momento lo que tengo son las imágenes de las portadas seis volúmenes como he dicho de estos teatro para niños en colaboración con carolina de soto y corro diálogos monólogos comedias a propósitos y revistas en el acto en prose y verso en las escuelas colegios salones la imprenta antonio álvarez de madrid en 1911 editó estos libros el ensayo general a propósito del santo de la madre en 1912 a través de mis lentes y ella era miope y así lo sufrió hasta su a su muerte una antonio bastante chévere en 1912 el pasado presente y futuro primera edición triálogo cómico crítico en prosa verso y música carolina con carolina soto y pilar contrera esta edición estaba en madrid ediciones en 1914 en el mismo año en 1914 niños y flores y los picanos intereses imprenta de viuda había antes muchas viudas con imprenta imprenta viuda de álvarez en madrid y 1915 de mis recuerdos apuntes del libro de una vida en 1917 los caprichos o las tres apariciones en 1917 domésticas sin domesticar en 1917 también muñecas y muñecas a las niñas en el bazar 1917 qué cosas las tienes benita esa es una costumbrista la voz de la gratitud o doña pereza en acción en 1920 impresiones del bar del veraneo en el escorial tipos y costumbres y paisajes y en 1920 la caja do total sin fecha ni datos de edición tiene también algunos de misano humorismo la insurrección de la huerta el encuentro el capitán veneno los martilleros y el cuadro militar también participa en numerosas obras colectivas por ejemplo en 1873 en los es las españolas americanas lusitanas pintadas por sí mismas y en 1911 poetas y poesías en 1928 rosario monumental y en 1904 el divorcio en españa ya se debatía la ley del divorcio y ella estaba a favor yo bueno biografía o bibliografía que hay es extensa se puede consultar también en la biblioteca nacional en el instituto cervantes incluso en wikipedia hay una ficha con estas bibliografías pues yo por mi parte creo que incluso me he quedado con ganas de investigar más sobre sobre esta autora me parece muy interesante es un reflejo de su época y sobre todo lo que es más interesante desde el punto de vista histórico es la relación que tenía los diálogos entre el entre ellas de carmen de burgos con sabe porque vivían en madrid eran periodistas publicaban estaban en el momento histórico entonces es muy interesante sería muy interesante seguir investigando sobre las relaciones las cartas las cartas las misivas las opiniones todo eso así que nada bueno pues gracias por haber sido una gran convención una poesía que se ponían muchas cosas como tú bien has dicho es bastante extensa hay una mujer que era realmente religiosa como era y religiosa por una vida tanto sosegada en el hogar pero si os dais cuenta los cinco o seis poemas que habéis leído todos son poemas estructurados una poesía muy pensada y una poesía estudiada poesía que no decía cualquiera claro no nos olvidemos de la cosa de la presión que venía de años anteriores de alemania y francia sobre todo el empuje en la literatura poética era enorme de que arrasó muchísimo en aquella época y entonces empujó mucho a todo literata y literato a todo lo que pasa que claro como el predominante la voz predominante era la masculina pues entonces para eso se tapaba tanto pero en fin a mi ahora lo que me gustaría sobre todo es contar con vuestra colaboración y no sé preguntar cualquiera que haya que hacer o bien opinar sobre esta mujer si queréis cualquiera de los que trabajaba como maestra trabajaba como maestra se habla de que se dedicaba a la educación de las niñas pero no se habla de que fuese profe ella no trabajaba claro una gran señora de su casa de su casa de su casa pero era de la obra presentaba su sentido en colegio en la inmaculada o el de madrid en varios colectivos en varios colectivos pero el concepto final que hace lo que ha leído ¿Quién vigila el consulio? Exactamente. Ella se preocupaba de su casa. Y tenía cuatro hijos. Y el poder de ello, al final, dice, en mi hogar, todo vos. Porque ella se desqueja, se queja de que ella se ha entregado la poesía de una forma estupenda. Y ha sido muy impecunda. Pero ella es consciente de su... Es una poesía muy actual, ¿eh? Es una poesía, como ha dicho... Roberto, especialmente. Es una mujer que hace ya más de un siglo y parece que lo acaba de escribir a alguien ahora. Bajo ciertos consecitos. En este caso, en este caso, está actual. Lo del cocido, que me perdoné, pero es una expresión machista. Entonces, yo no puedo aportar a él. Es muy irónica. No había gente que lo que siente. Pero irónica también. Pero era un... En su hogar, parece que es muy feliz. Pero la poesía no era... No había gente que reconocía, porque, claro, como bien habéis dicho, era una mujer. Sí, pero bueno, ella era consciente de que era una mujer y, además, ella ejercía de mujer. Sí, sí, sí. De mujer de hogar. De mujer de hogar, si lo dice claramente. En hogar, todo... Entonces, claro... Lo dice claramente ella. Pero no dejaba de reconocer que la mujer no estaba representada de un sonetillo. Claro, pues tiene por ahí un sonetillo que es magnífico, muy relacionado, bueno, no tiene nada que ver con lo que tú has leído, Alí, con lo del voto, pero irónico lo mismo. También, de que... Sí, sí, sí. Enfrenta la pluma y la aguja y es muy fantástico. Y es fantástico. Tiene una cosa muy... Un sonetillo cortito, pero dice muchísimo. Eso denota su inteligencia, claro, el sentido del humor, que es tan privativo de la inteligencia. Claro, el sentido del humor, también, pues sí. Y, bueno, se nota, se nota. De todas formas, las cuatro mujeres que hemos traído hasta la fecha tienen una similitud.